Música Un momento emotivo y especial recibe la banda que la acredita como la nueva Miss República Dominicana su sucesora y tendrá el largo trabajo que es representar nuestro país en el Miss Universo A partir de hoy empieza una nueva jornada y una nueva experiencia en la vida de Kimberly Jiménez Todo empieza a cambiar porque tiene la preparación, tendrá una preparación integral en pasarela, fotografía en diferentes áreas de la misma naturaleza para ser esa mujer que va a traer la segunda corona de Miss Universo a nuestro país Que se sienta orgullosa toda la República Dominicana de que tenemos una nueva embajadora que va a realizar un trabajo excepcional en nombre de la República Dominicana y en representación de cada uno de nosotros en el certamen de belleza más importante a nivel mundial El Miss Universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!